Bueno gente, seguimos aquí en el Festival de Agaduzzi, tenemos aquí a la gente del Cuerpo Voluntario de Calle, para que nos tienen una vista y nos van a explicar ahora de qué es lo que se trata. Bueno, tenemos un evento en Calle y para profundos de nosotros, nosotros somos un cuerpo voluntario que dedicamos a salvar vidas y propiedades sin recibir nada a cambio ni del municipio ni de ninguna entidad y pues estamos organizando con la ayuda del presidente de Mitsubishi Montero de Puerto Rico nos están ayudando en este evento, el evento sería la primera concentración de Montero y vehículos 4x4 de la montaña para recaudar fondos, para comprar nuestro equipo, uniformes y cualquier cosita que nos haga falta. Mi gente, si nosotros hacemos diferentes recaudaciones para cualquier cosa, esta gente lo necesita porque esta gente nos puede salvar en algún momento de nuestra vida, dan un teléfono donde puede estar. 939-207-942, 939-939-207-942, ese es mi teléfono personal, cualquier cosita me llaman, a la orden. ¡Llamo!